A crecer, a crecer de verdad. Estaba comprando más barcos, equipamiento, contratando más hombres. Mi compañía crecía a santos. Necesitaba a alguien que creciera conmigo, que me llevara a la cima. Tu padre no quería ensuciarse las manos, no quería, como se dice, comprometerse. Bueno, yo necesitaba a alguien con... ...agallas. ¿Cómo, Frank? Franky tiene todas las opciones, siempre las ha tenido. Hace lo que tiene que hacer y nada le detiene. ¿Sabes lo que quiero decir?